¿Quieres llevar tus videos de Insta360 a otro nivel? Hoy te enseñaré paso a paso cómo yo edito para obtener resultados en HDR10. Te enseñaré de la configuración de las cámaras hasta cómo exportar en este formato para YouTube. ¿Qué cosa es HDR10? Es un formato donde resalta los detalles, los colores y el rango de dinámica, haciendo que tu video luzca impresionante en cualquier pantalla compatible. Si tienes un teléfono moderno o un televisor compatible con HDR, asegúrate de verlo en esos dispositivos. He probado múltiples configuraciones y he encontrado que esta es la mejor que trabaja con las cámaras Insta360. Antes de empezar, quiero asegurar que decirle que no soy profesional, solo hago esto por dimensión. Que hasta el final en este video te voy a dar tres tips donde puedes editar videos en 4K en DaVinci Resolve aunque tu computadora no sea tan potente. Espero que este video les ayude a alguien, se tome un lápiz y un papel y vamos a empezar. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para empezar a grabar en HDR10? Lo primero es la cámara. Por ejemplo, yo tengo la Ace Pro 1, la Ace Pro 2 también puede trabajar. También lo he hecho en la X4 y la Insta360 Go 3 lo puedes hacer. Otro requerimiento es el software o el programa. Yo personalmente uso DaVinci Resolve Professional. Si quieres poder exportar en HDR10, tienes que necesitar la versión Pro. Si no, no vas a poder. Y lo otro que necesitas es la computadora que tenga una tarjeta compatible con HDR10 y también un monitor compatible. Yo tengo un monitor LG y abajo les voy a dejar la descripción del modelo que estoy usando. Hasta ahora me trabaja muy bien para lo que yo lo uso personal. No necesito nada que sea profesional. Y este yo creo que me cuestó como 200 o 300 dólares por ahí. Entonces, ahora que ya sabes todo lo que necesitas, vamos a empezar con la configuración de la cámara. Voy a empezar con la Insta360 Ace Pro. Las demás, la configuración viene siendo parecida. A lo mejor cambia el menú un poquitico, pero como es en la misma compañía, el menú es parecido. Lo primero que tienes que hacer es, si miras en el menú de los colores, vas a escoger plano. Y eso lo que hace es, o sea, el video se va a ver bastante plano, pero te va a ayudar más adelante a configurar como lo quieres. Lo otro que yo hago mucho es el color, el balance de color blanco. Yo lo pongo en manual. No sé si lo ven acá, manual. Y lo tengo fijo en 5500K. La razón por eso es para que no esté cambiando de uno al otro durante el día. O sea, según cambia las escenas, puede cambiar el color y después se te va a hacer más difícil para corregir los colores. So, yo lo mantengo fijo en 5500K. Y después en el DaVinci Resort lo puedo ajustar como quiera. La última configuración importante es donde dice EV. Ahí normalmente viene en 0. Ahí viene en 0. So, yo lo que hago es lo bajo a menos 5. La razón por eso es que muchas de estas cámaras tienden a grabar muy alto el brillo. So, ahí yo lo ajusto un poco para salvar, especialmente en las nubes. Puede bajar un poco el brillo y mantener los detalles de los lugares con el brillo alto. Es más fácil recuperar las sombras que recuperar los brillos. Las demás configuraciones, todo depende de su gusto. Aquí yo tengo lo que dice HDR After, lo tengo apagado. Grabo en 4K a 24 a 4 segundos o a veces hasta 60 si quiero ponerlo en cámara lenta. So, eso es lo que yo hago. Lo otro es en el menú de la configuración de las cámaras, tienes que asegurarte que lo tenga. En donde dice calidad de imágenes, va a asegurarte que el V-Ray esté en lo más alto posible. Y grabar en H.265. So, eso es lo que yo hago normalmente con la Ace Pro. La X4 es parecido. En vez de menos 5, yo creo que dice menos 7. En eso es lo que yo lo pongo. Así que yo grabo todos mis videos. So, esa es la parte de la cámara. Grabas tus videos, sí. Y ahora viene la otra parte que sería dentro de DaVinci Resolve. So, vamos a brincar para allá. Ya que tenemos ya la cámara lista y los videos grabados, vamos a empezar con DaVinci Resolve. Y aquí lo tengo abierto. Y lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que tenemos las configuraciones correctas. Lo primero que hacemos, venemos aquí arriba al menú de DaVinci Resolve. Vamos a preferencia, donde dice general. Vamos a asegurarnos que la cajita, estas dos primeras están checked. O tenga su flechita. Y esto es para que sea compatible con la pantalla de Windows en HEDR. Y ahí vamos a guardar. Entonces, lo segundo es, vamos a proyecto. Puede ir aquí mismo abajo, donde está la redita esta. Ahí vamos a gestión cromáticas. Y vamos a asegurarnos que el primero sea DaVinci Iriga GBR Color Managed. El segundo sea HDR DaVinci Wide Gamma Intermediate. Y el tercero sea Rec 2020 2080 MinNet. Entonces, esto es el formato apropiado para HDR. Entonces, lo otro es asegurarte que la cajita aquí está también puesta en la flechita. Y aquí tiene el número 1000. Y acá abajo donde dice HDR10, también tenga esta cajita. Lo otro es dependiendo, si va a ajustes principales, va a ser dependiendo de cómo esté grabando. Entonces, aquí puedes buscar 4K. Por ejemplo, yo grabo 4K. A los cuadros por segundo, 24, 24, ahora lo estoy grabando. Y yo creo que eso es todo por ahora. Well done. Entonces, ya tengo dos videos, dos clips aquí cortos para enseñarles un ejemplo. Uno es aquí grabado en mis apartamentos. El primero es con la Ace Pro. El segundo es con la X4. Por ejemplo, ahora ve que está un poco oscuro. Y es por las configuraciones que le pusimos. La exposición que grabe en menos 5 y menos 7. Ya digamos que ya hayas terminado, desde todo tu video. Baja ahí la sección de colores. Y aquí lo primero tenemos los nodos estos. En el orden que yo lo hago. Bueno, antes de seguir. A mano derecha tenemos la forma de onda. Algo que tienes que chicales. Si ven a tres cuadritos, asegúrate que tengas seleccionado HDR a 2084 o HLG. Entonces, este número aquí lo que significa es el máximo de brillo. Y acá abajo es los oscuros. Para el formato que vamos a hacer, el máximo va a ser de 1000. El propósito de nosotros es mantener todas estas ondas abajo de 1000. Aquí en las curvas, vas a asegurarte de venir aquí. Y que la curva paramétrica esté seleccionada también. Entonces, el primer nodo, yo lo que utilizo normalmente, vamos a poner, es para el balance. En eso, me aseguro que los brillos estén por debajo de 1000. Aquí más o menos. Igual que los altos esté un poquitico hacia arriba. Más o menos donde termina esta línea de aquí. Y aprieto aquí, donde está este puntico, y lo subo hasta donde pueda ver la claridad del video. Más o menos. Si ves esta línea de aquí, esa es la línea donde tú quieres mantener la mayoría de los colores. O sea, que no sea muy alto el brillo. Especialmente lo que es la piel. Más o menos lo quieres mantener ahí o por abajo. So, aquí por ejemplo, el color verde. Yo quiero subirle el verde. Lo ves aquí en verde. Hasta esa línea. Ahí lo voy subiendo. Más o menos hasta ahí. Aquí vemos el antes. Y el después. Entonces, ahora creamos otro nodo. Este va a ser el contraste. Y para esta sesión, normalmente yo hago dos nodos de contraste. Y te voy a enseñar la razón por eso. Entonces, en el primero, lo que hago es bajo el brillo aquí a la primera línea. Y subo la sombra a la primera línea. Entonces, cojo la bolita. Y la pongo aquí en lo recto hasta la mitad. Y acá hago lo mismo. Subo la bolita recto hasta la mitad. Entonces, eso es lo que hace. Es trato de ajuntar toda la sombra que esté en la misma línea. Y todos los brillos en la misma línea. Ahí, más o menos. Entonces, aquí creo otro nodo más. Digamos, contraste 2. Y entonces, en vez de usar las curvas, entonces voy a venir aquí a la ajuste de los brillos y los altos. Por ejemplo, el leaf. Esa es la sombra. Solo lo que voy a hacer es bajarlo. Si pueden ver. Casi, casi tocando. Aquí. El gain es el brillo. Casi, casi tocando. Y el gamma viene siendo todo en el medio. Igual, lo voy subiendo. Donde el verde esté en la línea que le enseñé anteriormente. Ahí. Lo vamos a ir de nuevo. Antes y después. Entonces, ahora creamos otro nodo más. Este va a ser para encontrar la saturación, los colores. Muchas de las personas aquí vienen y usan la saturación acá abajo. Y puede trabajar, pero puede, como veis, eso afecta todos los colores. Lo mismo los colores no frío, con los colores no bajos. Y a veces se ve bien, a veces no. No se ve muy natural. Entonces, normalmente yo lo que hago en este nuevo nodo, aprieta derecho, baja espacio cromático y selecciona HSV. Entonces, eso es lo que hace. Si vienes aquí, usas el color verde en el gain y puedes cambiar los colores más naturales y no afecta tanto. No daña tanto el color verde. Aquí lo puedo subir todo lo que quiera y no daña tanto la imagen porque solo afecta el color. No afecta los brillos ni los bajos. O sea, ahí vemos antes y después. Se ve más natural, más colores. Y todo esto lo puedes hacer al gusto. Si no te gusta mucho el contraste, puedes también venir de nuevo y subirlo un poco. O sea, todo depende del gusto que quieras. Ya, si quieres un video que se vea natural sin más nada, ya aquí terminaste. Puedes brincar y exportar el video. Ahora, si lo quieres llevarla a otro nivel, como yo hago a veces, si quieres darle un toque cinemático, yo lo que hago es creo otro nodo. Voy donde dice estática cinematográfica. Se lo pongo ahí. Puede venir aquí donde dice cinematográfico y te pone en la pantalla. Puede bajar los colores. Si no lo quieres muy fuerte, le bajas aquí más o menos donde quiera que te guste. Ahí puedes ver la diferencia. Son colores más cinematográficos. Normalmente yo lo que hago es voy a imagen limpia. En el blanqueo le subo un poquito, más o menos entre 15 o 20, para que no se vean los colores tan fuertes. Voy al Halo. Lo activo también y lo pongo en 25. Esto es lo que hace en la parte brillosa. Lo pone como que más soft, más suave. Y también lo hago en resplandor. También se lo activo. Entonces otra parte que hago para darle un toque cinematográfico, voy a división de tonos. Lo activo. Y le voy subiendo. Más o menos, más o menos, más o menos 40. Y le cambio aquí el ajuste. Depende del gusto que quiera. Esto es lo que hace, la división de tonos es como ves a veces en las películas, que ves el contraste entre, digamos, naranja y azul. En la sombra se ve un tono de azul y en el brillo de tono naranja, pues esto es lo que hace eso. Aquí tiene el antes y después. Es algo bien poquito. Vamos a poner el nombre. Nos ponemos cine de cinemático, cinematográfico. Entonces el último nodo que pongo es para la nitidez del video. So, normalmente yo uso el que dice atonación y nitidez. Y aquí ajusto, más o menos, al gusto como tú quieras. So, ya está. Vamos a poner aquí el nombre. Nitidez. Vamos a ver, este es el antes y el después. So, ya aquí termino y aquí puedo. Entonces vamos a suponer, si quieres hacer la otra imagen, ya terminaste. Aprietas aquí en el cuadrito y aprietas control C para copiar. Aprietas en el video que quieres poner las configuraciones o aprietas control V y pasa todo lo que hicimos anteriormente y lo pasa a esta imagen. Lo único que vamos a ver, quieren hacer algunos ajustes, bajar balance. Baja un poquitico si quieres. En el contraste 2, le puedes bajar un poco si lo quieres con un poco más de contraste. Entonces si ves, la imagen es bastante parecida entre las dos. Y ya, estoy seguro si lo estás mirando en una pantalla compatible con HDR, vas a poder ver la diferencia en los colores y especialmente en los videos. Se va a ver como que estuvieses ahí. Y ya terminaste todos los colores. Vamos a exportar el video. Y esta es la parte importante especialmente para YouTube. El formato que normalmente yo escojo es formato de QuickTime, el code de H225. Y muy importante, tienes que asegurarte que estas dos cajitas estén con la flechita. Estas dos de acá. La resurrección, digamos, en 4K. Esto 24, 4x1, que fue lo que grabó, pero debe estar igual que el del proyecto. La calidad, normalmente lo hago manual. Según YouTube, el máximo para 24 cuadros debe ser entre 55 o 56 mil. Si estás grabando más alto, esto va a subir más. O tienes que ir a la página de YouTube y asegurarte que mire cuál es el rango que deberías usar. Y todo lo demás lo dejas así como está. Y pones agregar al procedimiento y lo exportas para YouTube. En cuanto termines de exportarlo, puedes coger ese video. Lo subes así mismo para YouTube y YouTube automáticamente va a saber que ese video es HDR. Se demora normalmente, dependiendo de qué largo sea el video, se puede demorar hasta un día para procesarlo. Pero mientras tanto, puedes verlo en 4K en colores normales. Lo bueno que tiene esto es que es compatible con los dos formatos. El formato estándar y el formato de HDR. Y así es como yo termino exportando todo. Ahora, un truco. Si no quieres hacer todo esto, todo este tiempo, por si viste, ya tengo aquí uno ya seleccionado. Vamos a suponer, pones toda la configuración menos tres cuadritos. Y pones guardar como ajuste pretermitado. Ya yo lo hice. Y cuando ya esté ready para exportarlo, nada más vengo y aprieto aquí. Y ya cambia todo como yo lo quiero. Pero otro tip que le voy a dar, digamos que si tiene una computadora que es un poco lenta, no tiene la suficiente potencia para 4K, yo les recomiendo que usen lo que es Proxy. Este es lo que yo uso. Yo uso 50% y el formato en DNHRLB. Eso es lo que hace cuando tú activas el Proxy, y ahora te enseño cómo se hace, puedes editar los videos sin ningún problema. Eso es lo que haces a una copia del video, pero con menos resurrección y es más fácil en la computadora para poder editarlo. Entonces, cambia eso. Si vas entonces después aquí al video, por ejemplo este video, le das con el botón de la derecha y pone General Archivos Proxy. Ya cuando termine de hacer eso, se va a tomar un tip para ver todos los videos que tenga. Yo normalmente, vamos a suponer, lo dejo en la noche haciéndose para todos los videos. Entonces, cuando termines eso, si miras acá arriba, vas a querer usar donde dice Proxy. Y ahí puedes evitar todos tus videos sin ningún problema que la computadora esté lenta o no tiene suficiente potencia. Otro tip también que uso en caso que vamos a suponer que no te sirva. Aunque grabes en 4K, yo te aconsejo que cambies la resolución a 1080 y edites todo el video a todos los colores en 1080. Ya cuando estés ready para exportarlo, regresas de nuevo a la configuración del proyecto y lo cambias a 4K. Y ya lo exportes en 4K. Y así tampoco la computadora te va a sufrir mucho ni pasar mucho trabajo. Y el último tip que les doy, si ya han notado a veces en los videos de los teléfonos, en las orillas de la pantalla aparecen unas barras negras. La razón porque normalmente la resolución del video no es tan largo como el teléfono. Entonces si te fijas en los videos míos, si los ves en la pantalla, sí cubre la pantalla completa. O sea, no tiene las barras negras, está casi casi completo. La forma que yo hago eso, cuando cojo aquí 4K, entonces coge el número esto de aquí y lo divide por 2 que viene siendo 19 a 20. Y eso es lo que hace, si miras aquí, vamos a poner en esta imagen, cuando le de ok, guardar, lo que hace es ponerla más rectangular. Y eso hace que coja la pantalla del teléfono completo. Lo único que tiene que tener en mente es que si va a cortarlo un poquitico de abajo y de arriba. Pero como la mayoría de los usuarios miran su video o nuestro video en el teléfono, ahí va a coger toda la pantalla completa. No va a tener esa barra por los lados. Entonces eso es un tip que a lo mejor le ayude a alguien. Y ahí como ven, ahí tenemos el antes y el después, la diferencia de los colores. Ese es como yo edito mis videos paso a paso en el puerto hacia YouTube. Díganme en los comentarios si han usado esta forma, si tienen otra forma de hacerlo. También yo lo hago para el formato HDR, pero puede ser el mismo formato para el colores estándar. La única diferencia es que en los colores, en vez de usar HDR, en vez de usar HDR, vas a usar colores estándar. Flex 709, dos gama, dos cuadros, si quieres usar los colores estándar. Y eso lo que vas a hacer es que te va a limitar cuando estás haciendo los colores. Por ejemplo, vas a tener el brillo, nada más va a llegar a 100, porque eso es lo único que puede verse. Pero todo el mismo proceso puedes usarlo igual también cuando estás usando eso. Y cuando vayas a exportar, no tienes que preocuparte ni con estas cajitas. Nada más lo exportas y ya colores estándar. Entonces es más o menos el mismo proceso. Lo único que cambia es cuánto brillo puedes subir y cuánto son los colores. Este proceso, déjame saber si les gustó, si les ayudaría en algo. Y no olviden darle like también. Déjame hacer en los comentarios si han usado este proceso o si piensan usarlo. Y déjame el enlace también de algún video que les han usado para que yo lo puedo mirar. Si quieres ver un ejemplo de cómo usé esto, puedes verlo aquí en este último video en Panama City. Donde puse la Insta360 Ace Pro y convertí mi video en este formato.